Humano Derecho Radioestación presenta Yo pensé que cuatro es para otra cosa Es bueno también, es para tocar Y para ver Bueno, bienvenidos todos a Desprogramados Les presento a David Delgado David tiene veintipico de años No, mentira, el de ese más viejo Tiene como treinta Muchas gracias, amigo público Es que él escribe poemas en los baños de las polleras Sí, así es, yo sé que pone Marícol te lo lea Tú puedes ser muy arrecho Pero tú puedes ser muy arrecho Me dejo coger Ya no sé el número telefónico de Salvador Méndez ¡Bravo! ¡Bien al lado! Profesor en la cátedra de la cultura El único humanista de ingeniería Sí, sí, qué triste para los ingenieros Sí, sí, pobrecito Hoy el público son puros estudiantes de ingeniería Y para su cartera también Así es Y bueno, nos falta presentar aquí ¿Quién es este? ¿Cómo te llamas tú? El chiquitico El chiquitico Santiago El bebé de la salsa El bebé de humano derecho El de la pubertad eterna El de la espinilla eterna Mira, y en los controles A ver, a ver El uno presenta al otro A ver, ¿cómo se llaman por allá? Por aquí Melania Ponte Bueno, por aquí no, por acá Melania Ponte Y por aquí Alejandro Torres en los controles Melanie, Melanie ¿Cómo se llama el otro? Que ya lo dijo Bueno, aquí Melania Ponte Y Alejandro Torres en los controles Ah, bueno, se presentan muy buenas Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Aplausos, aplausos y risas Y risas Aplausos solamente Bueno, bienvenidos a nuestro programa número 4 Claro que sí, 4 Bien, como el canal de Cisneros Sí, cuando no tienes cable y no te queda de otra Mira, o la compañera de Don Francisco O los años que tiene Maduro en el poder Bueno, el año que viene El año que viene El año que viene Es el aniversario Ah, no, no, mentira Porque él empezó en 2013 2014 No, Maduro empezó en 2013 Ah, verdad Fue elegido en 2013 Sí, 4 años 4 años ¡Bravo! ¡Fuebuche! Superando las expectativas Mira, ni estudiando Yo hubiera sacado una carrera Si Pedro Carmona está revolcándose en su tumba Yo hubiera sacado una carrera O yo hubiera hecho varias carreras Claro Mira ¿Qué tenemos hoy, David? Hoy, como es jueves Jueves de cultura Pura cultura Cultura popular Cultura para el pueblo Hoy tenemos nuestra sección La palabra de la semana Esa misma Esa misma es Esa misma es Muy bien Y nuestra palabra Mira, voy a leer Voy a leer así al caletre Hoy en nuestra sección La palabra de la semana Vamos a conversar alrededor De una de las palabras Más usadas Por nuestra población Para referirse A otra persona Muy bien Ahorita estamos hablando De alguien que podríamos Alguien podríamos Atribuirle esta nomenclatura La palabra de la semana Es Por favor ¿Qué me ayuda? Para que no me lleven preso a mí Pajugo Pajugo Muy bien Muy bien ¿Cómo que pajugo? Chico El origen etimológico De este vocablo Es hispano Se presume que su raíz Proviene de la derivación Latina De la palabra Paja Paja ¿Bien? Sí, sí, sí Guau Pajugo viene de paja Así es Así es Sí, sí, sí Aunque no lo parezca Esta palabra posee Distintas acepciones Y de acuerdo a su evolución A su evolución morfológica Tiene distinta Distinto significado ¿No? En términos semánticos O de sentido Según la RAE De trece acepciones Doce Se refieren al tallo hueco De las gramíneas ¿Saben qué son las gramíneas? No Vamos a ver esa palabra En otro programa El gamelote El gamelote La espiga La paja ¿Ok? Lo que comen Lo que comen los animalitos Y lo que comen los conejitos Y cuando se dice también Que una persona habla mucho Gamelote Exactamente Bueno, ya vamos a hablar de eso Mira, además Descubriendo O hurgando en esta palabra Me di cuenta Que la palabra Payaso Viene de paja Viene porque La palabra Paja Es una palabra Que se fue formando A través del tiempo Primero era Paya Bueno, ajá Lo curioso Por eso que tiene la cara blanca Lo curioso Lo curioso Mira, sin embargo Y curiosamente Una de las acepciones De la palabra paja Es Payaso Es Masturbarse Bien, gracias Bien, gracias Que luego se transformó En romance En pasaza Que significaba Alagar O acariciar Así como Se la quita Quita la mano De la pasaza De la pasaza Si eres pasaza Mira Y de ahí De vino De Sí, sí, sí No quiero Hoy no Kiss cam Y bueno De ahí De vino La acepción De Masturbar Asimismo En Chile Por ejemplo Significa Andar Cansado Sí Tiene Como No puse el ejemplo Pero bueno Andar cansado Me da paja Me da paja No es como Estar cansado Y aquí ¿Qué paja es esa paja? Total Y aquí También se utiliza Como acción De compasión ¿Verdad? Así como Tú dices Oye Me dio pajita Me da paja Me dio paja con ella Me dio paja con él Eso es pura paja Bueno Exactamente Fíjate En lo que sucede ¿No? En nuestro uso particular Y lo que nos interesa Para esta sección Es la derivación nacional Que tuvo esta palabra Para convertirse En adjetivo Es decir Pajugo ¿No? Entonces Entendemos Que en la formación De la palabra Pajugo En principio Es alguien Es alguien que habla Demasiado Es decir Como el gamelote ¿No? La paja En abundancia Habla demasiado Entonces Entonces También Tiene O se utiliza Para alguien Que habla de más O el soplón El sapo Que vamos a Pueden utilizar El que te echa la paja Exactamente El echador El echador El echador El echador de paja No Esas viejas Del edificio Son pajugas Exactamente Están hablando De más Así es Para todas las viejas De mi edificio Por favor Un aplauso Exacto Muy bien El patriota cooperante Exactamente Es un hablador de paja Es un pajugo Es un pajugo El patriota cooperante Y a veces Hasta las propias viejitas Esas que te echan la paja Con Con la policía Mira Bueno En la próxima sección Terminamos La palabra De la semana Ahora Vámonos Estoy aquí Acaparando el micrófono Vamos a escuchar A propósito Del tema De hoy La canción De José Luis Perales Sueño de libertad Con la Que me crié Muy bien Muy bien Mientras tanto Todos aquí Vamos a hacer La paja Qué bien Amada mía Después de tantos años Después de tantas noches Noches compartidas Después de tantos sueños Soñados cada día Te sigo amando tanto Amada mía Tus ojos negros Se clavan Se clavan Como siempre Tu beso es una llama Que aún me quema Yo sigo siendo el árbol Y tú la tierra mía Te sigo amando tanto Amada mía Amada mía Amada mía Después de tantas horas De camino Tú sigo siendo playa Yo sigo siendo río Y como siempre Sigo aspirando el aire Que respira Me sigo enamorando Me sigo enamorando En cada amanecer Amada mía De risas y de llanto Compañera de tardes amarillas Luna de medias Luna de medianoche Luna de medianoche Y sol del mediodía Serás por siempre campo Y yo semilla Amada mía Amada mía Un día del otoño Se vestirán de blanco Mis cabellos Se quedarán dormidos Tus besos en mis besos Y buscaré tus manos Para mecerlo Amada mía Amada mía Después de tantos años A tu lado Yo sigo siendo brisa Y tú montaña indiano Amada mía Después de tantos mares Navegados Tú sigues siendo orilla Y yo gaviota Volvemos con Desprogramados Vamos ahora a seguir hablando de la palabra del día Una palabra súper bella ¿Es o es paja? Deja tu paja Deja tu paja Bueno Quedamos en la sección anterior En que un pajugo Es alguien que delata O alguien que habla bastante Ya estábamos en la acepción nacional De aquí entonces Su derivación es más común Un pajugo también es alguien que es un imbécil ¿Sí o no? Es eso Ha pasado de referirse a una persona que habla demasiado a simplemente un idiota Así es Una persona torpe Alguien que te cae muy mal Muy pesado Alguien que es presidente Alguien que sale en cadena nacional Y se pone a hablar Paja Paja Por eso es que es un pajugo Carlos Andrés Carlos Andrés Totalmente Estamos hablando de Carlos Andrés Así es Estamos hablando de Carlos Andrés Que se encadenaba demasiado No te metas con los presidentes muertos Se encadenaba demasiado Y además Carlos Andrés es del partido blanco Y la paja se relaciona con el blanco Ah Míralo Míralo Qué bueno ¿Por qué? Si no sabía eso Si no quismo Eso es lo que da en sus clases Mira Este Ajá Es importante para Salvador Que justamente lo comentaba Entender Que no es lo mismo Un pajugo Que un pajero A ver ¿Quién me puede explicar Cuál es la diferencia? Este programa se está transformando En otra cosa Ya va Lo que pasa es que La familia de palabras de paja Tiene que ver con paja De esa de Hacerse la paja Exactamente Con aquella que hablábamos De acariciar Acariciarse Eso es un pajero No Eso no Eso no es un pajero Eso es un pajizo Ah mira Está también pajizo La persona que comete mucho el acto De rayar la yuca Exactamente Es un pajizo No Pero yo creo que eso es Pajero Creo que pajero es en Argentina Creo que se le dice pajero Sí hay varias formas de decir la cosa Que es lo mismo Depende del país Pajizo y pajero Para mí es lo mismo Aquí coloquialmente caraqueño Qué bonito es el español Qué bonito Qué bonito ha evolucionado el español Mira vamos a invitar a nuestra audiencia En toda Latinoamérica Que nos envíe un Twitter A nuestras redes sociales Que es Arroba Dir H U C B Deletrealo Mira D I R A C T U U UCB No UCB Ya que está La pubertad por favor Deletrea otra vez ¿Qué? No Arroba D I R A C T U C B Dir H UCB Muchas gracias Y a través de Twitter Nos comenten Cómo se dice paja En sus respectivas regiones Así es Díganos una oración ¿Vale? Con la palabra paja No manden videos Por favor No manden videos No nos muestren No queremos pruebas Además también nos pueden escribir A nuestra dirección Si no entendieron Nos pueden escribir A nuestra dirección de Facebook Simplemente Diractores O a nuestro Instagram Diractores Muy bien Y esto ha sido Todo por hoy En nuestra sección La palabra de la semana Y recuerda Que hablar bien No es lo que importa Sino saber Cómo es que hablas Así mismo Ya basta de hablar paja También La lengua más linda Es la que está más viva No la que es más pura Y para ser una lengua viva Tiene que ser impura Así es Así es Lo importante es el uso Y no la norma Exacto Muy bien Pura cultura Claro Cultura de paja Miren Bien bien Ahora vamos a nuestra Segunda parte Que es Vamos a hablar Sobre la libertad En nuestro Claro Y esto Todo esto nace Sobre la libertad Con la noticia De El programa Calma Pueblo Uy Ajá Que fue Clausurado Permanentemente Por Bueno Conatel Conatel Vamos a hablar Claro Vamos a hablar Claro Vamos a hablar Pero con censura Vamos a hablar Claro Pero con censura Vamos a hablar Claro Pero hasta donde se puede Bien Pero vamos a recordar La situación Para quienes no lo sepan Claro Conatel Se aferra Alega Que en un programa De Calma Pueblo Donde Es un programa Bueno Alejandro ¿Tú ves ese programa Normalmente? Bueno Lo veo Cuando sueño Con Verónica Gómez Pero lo escucho Todas las mañanas Ah bueno Y lo veo también Por un canal Que Un canal nacional Hablando de paja Hablando de paja Hablando pajita De los pajeros Que sancionaron Allá Portada También Bueno Se pasaron Parece que Ellos estaban Metiéndose Con un menor de edad Pero vamos a echar El cuento Para la gente Que no sabe Es la anécdota Llamaron Bueno Un menor de edad Llamó al programa Un niño de 7 años De Margarita ¿Llamó el niño O ellos llamaron al niño? No Ellos llamaron Me parece que ellos Lo llamaron Porque en un momento Ella dice Como que se está quedando Sin saldo Ajá Pero si se está quedando Sin saldo Es porque el llamó Por eso Ok 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 El llamó para el programa Ok Entonces Al parecer Un choque Ellos no sabían No habían concientizado Que estaba hablando Con un niño Y le empezaron a hacer Preguntas tipo ¿Eres chavista O eres opositor? Mira ¿Consigues gasolina Por allá? Y el chamó ¿Hay colas para conseguir gasolina? El chamó dijo Sí Sí hay colas En Nueva Esparta Se refieren a Nueva Esparta En Margarita Exacto Él estaba por allá Y le preguntaron Ah ¿Y qué piensas de eso Siendo un país petrolero? Lógicamente Como un niño Él dijo No sé Y al final Le preguntaron ¿Cuál es tu materia? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta educación física Ah ¿Y qué te gusta? El fútbol ¿Quieres ser como cristiano O como Messi? El chamo dijo Quiero ser como cristiano Ahí Dijeron Ah Gay Entonces Esa es la razón Esa es la verdadera razón Por la que Villegas y Conatel Sancionaron a la Mega Y la Mega Pues obviamente Clausuró el programa Para evitar Repercusiones mayores Y terminar como la 92.9 O otras tantas emisoras Ahora Nosotros llamaremos a un niño Y le preguntaríamos Bueno La semana que viene No se lo pierdan No te lo pierdan Vamos a estar insultando A los niños ¡Hola Gaby! ¡Aló! ¡Hola Gaby! ¡Pa' jugo! ¡Oye! ¿Ya te hiciste la paja? ¿Qué? ¿Aló? ¿Qué es hacerse la paja? Ajá Pero Este Ven David Vamos a mostrarle Sí, sí, sí Ahora sí nos van Que nos censuren con razón Que nos metan presos Sí, ya Este es nuestro último programa Así que Nos vemos en Ramo Verde Sí Ojalá Con el favor de Dios Pues si no tenemos Nada más el dorado En el tocullo Sí, sí Ajá Pero ya Mira Pero vamos a centrarnos en el tema Para no irnos ¿No? Entonces A propósito De este tema De Calma Pueblo Vamos a hablar sobre la libertad ¿No? Porque Ajá Se está tocando El tema De que De que si esto es un atropello A la libertad de expresión Exactamente Si no es un atropello A la libertad de expresión La libertad es del niño Además ¿No? De crecer De tener una infancia Es que normalmente De que no es un atropello Porque él no sabe todavía Trabajar con esos conceptos Es un niño Claro Tiene que concientizar Que lo que tú le puedes decir Puede afectarle a su vida A su reputación Puedes hacer lo que se dice Cometer una calumnia Ok 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 Vamos a cortar ahora Vamos a continuar Se está prendiendo esto Ya dejó de ser paja Para hacer cultura Y vamos a pasar ahora Con una canción Que se llama Voces libertarias De Juanito Piquete Rueda Romero Mi pueblo es la humanidad Mi patria es el mundo entero Lucho por la libertad No creo en curas ni credos Soy humano Soy creyente De las leyes naturales Del sol Del aire Del viento De las estrellas fugaces Mi enemigo el capital El militar Y el clero El político Fasante Y el jodido Y el jodido Banquero De la lluvia De las flores Del perfume Del romero Me alegra ver los trigales Donde sale el pan Del pueblo Mi enemigo Mi enemigo El capital El militar Y el clero El político Fasante Y el jodido Banquero Me asesinaréis Al amanecer A escondidas Pero temerosos Porque sabéis Que mi nombre No lo amordazará El silencio Porque sabéis Que mi sueño No lo ahogaréis Esta libertad De labio en labio Paso a paso Poco a poco Se os escapa Se os escapa Mi enemigo El capital El militar Y el clero El político Fasante Y el jodido Banquero Mi enemigo El capital El militar Y el clero El político Fasante Y el jodido Banquero Esta libertad De labio en labio Paso a paso Poco a poco Se os escapa Se os escapa Esta libertad De labio en labio Paso a paso Poco a poco Se os escapa Se os escapa Volvemos Con Desprogramados Bueno Aquí Retomando el tema Estaba viendo El instagram De José Rafael Guzmán Y puso un comentario De Del cierre Del Del programa En una foto Ok Y dice Que era algo predecible Y que fue Absolutamente Innecesario Que piensen ustedes Que las medidas Adoptadas por Conatel Fueron innecesarias Innecesarias Claro Ajá Estábamos hablando Precisamente de eso Sobre el tema legal A propósito de la libertad La libertad En que parte es libertad Y en que parte es un exceso De tu parte Exactamente Hay unas leyes Para esto Claro Hay unos procedimientos Que esa es la parte En la que Por más idiota Que sea el comentario Que hayan dicho Uno tiene que defenderlo Porque hay un procedimiento Que se debe seguir Total Aquí no se puede meter preso Aquí no se pueden cerrar Programas a dedo Aquí hay instituciones Que deberían seguir Porque si así Entonces deberían meter preso También A los Cerrar 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 No No Amonestar Amonestar Cerrar programas Hay cuantos programas De BTV No En horario infantil O en cadena nacional No se usan Adornitos Bueno el mismo presidente No dijo Que la victoria de mierda Lo recuerdo Ajá Claro Habría que revisar En que horario lo dijo También Exacto En la noche Y el diputado oficialista Este que se viste De Luis Butón Que empieza a decir La palabra No que él es un homosexual Dije que era un cara Homosexual En términos peyorativos Claro Como este gay Como este gay Que se usa Admitiendo que ser homosexual Es algo malo Como si inherentemente Hubiese algo malo en ti Por ser homosexual Que ese es uno de los problemas Que creo yo que tenemos En esto De que está también La concepción que tiene La chama Que le dice gay O sea Total Además de que Digamos Supone que el chamo Si sea homosexual Pero Estás volviéndolo Como un insulto O sea Ser gay Entonces Estás yendo Para atrás En todo lo que es La cuestión de derechos De que estamos tratando De avanzar Claro Lo que estamos reivindicando Supuestamente Estamos buscando libertad Y la libertad No es hacer lo que nos dé la gana La libertad Exige O exige una responsabilidad De tu parte Para poder tomar las decisiones Que a ti te parezcan correctas Primero debes estar consciente Del mundo que tienes a tu alrededor Y de las personas Con las que te estás relacionando Bueno Yo creo que Quizás No sé si es una cuestión De conciencia Una cuestión en este caso De responsabilidad Porque yo creo que al final Y al cabo Todos somos conscientes Porque ya tenemos Una conciencia Y algo en la mente Que nos hace ver las cosas Y dentro de su perspectiva Para ellos Para esas personas Pareciera que Es consciente O están diciendo Conscientemente Que ser gay Es un insulto Yo creo que va más allá Una cuestión De responsabilidad De ser responsable Con lo que dices Buscando afectar Porque yo sé que ellos Tienen un programa Además eres una figura pública Sí, exacto O sea, entendemos Entendemos el tema De hecho, aquí mismo ha sucedido ¿No? Aquí mismo hemos echado bromas Como es nuestra 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 negación Nuestra Nuestra idiosincracia Nuestra cotidianidad Y Diosincracia Y gracias Y Dios y gracias Mira, este Pero claro Cuando tú estás asumiendo Primero Primero Vives en un país Donde está en riesgo La libertad de expresión Trabajas en una emisora Perseguida Vamos a decirlo Con nombre y apellido Perseguida, ¿no? En salsa Además Además Tienes un programa Tienes un programa Que está siendo monitoreado Perro Pero mira Ni Tarek Está siendo monitoreado Por la DEA Como está siendo monitoreado Calma Pueblo O la MEGA Por los Por los funcionarios Vamos a ser nobles En la terminología Pero Más allá de esto Vamos a Trascender ahora El tema de Calma Pueblo Y vamos a irnos Al tema de la libertad Entonces Al tema de la responsabilidad O sea ¿Qué es entonces Ser libre? Pero para Para dar Por así decir Una conclusión Hay que tener claro Es que Si buscamos Un país En libertad En donde Hay que seguir Los procedimientos Y hay que buscar La institucionalidad No podemos buscar Un gobierno De mano dura Porque Ay Aquí lo que hace falta Es un gobierno De mano dura Que nos pongan Señores Si nosotros Abogamos por la libertad Tenemos que ser coherentes Y seguir Y seguir los procedimientos Para uno Y para todos Moja Con el tema De la legalidad De aferrarnos Yo creo Que particularmente Más que una cuestión Institucional Es una cuestión cultural Aunque también Es algo sistémico Digamos que uno Se complementa Con el otro Porque ahorita Tenemos un poco De instituciones Que lo que están hechas Es para reprimir Bueno Porque son instituciones Pero es que No hay institucionalidad Pero no Ya va Exactamente O sea Tienes una estructura Que hace el parapeto Es como entender La institución Como algo perfecto Y para mí La institución No implica perfección Salvador No implica perfección Pero implica Implica revisión Y mejoramiento Es como Lo mismo De ser responsable Ser responsable Es que O sea Yo creo que al final Todo este tema De la institucionalidad O versus institución De libertad Versus libertinaje De libertad De expresión O sea Radica En la responsabilidad Que tengamos De nuestros actos De nuestras palabras Y en las consecuencias Y repercusiones Que estos tienen Claro El nivel de responsabilidad Que tú asumas Por lo que tú hagas Está muy relacionado Con el nivel de libertad Y bueno Y ellos como que Ese comunicado Por lo menos Hicieron un comunicado Ellos se retractaron Se retractaron Y es verdad Y claro La medida de Conatel Pero claro Es muy fuerte Es donde está El tema De la institución Sin institucionalidad Es que es absoluto Exacto El hecho absoluto De cerrarlos Por una serie de factores Y me lo cierran Y ya Porque está cerrado Cerrado Calma Pueblo Seguimos Vamos a Por ejemplo Vamos a Ya que estamos hablando De la libertad Vamos a A irnos A una definición Porque la libertad Es un concepto Súper abstracto Con lo que estamos viendo Aquí es que La libertad Para todos Es distinto El tema De lo que es El significante Y el significado Que es algo Muy usado En la retórica En los políticos Siempre hablan De libertad Libertad Y lo que pasa En las marchas Que queremos Libertad Pero no definían La libertad Eso era uno De los problemas Que yo veía En las marchas Que la gente No deja Pero que carrizo Es la libertad O sea La libertad Que no nos gobierne Este Pero Que tenemos por ahí Sobre la libertad Soy más específico Entonces dice La libertad Me estoy yendo A wikipedia La libertad Dice Es la capacidad De la conciencia Para pensar Y obrar Según la propia Voluntad De la persona También señala Que según Distintas acepciones Dentro de la Real academia Española El estado de libertad Define la situación Circunstancias O condiciones De quien no es esclavo Ni sujeto Ni impuesto Al deseo De otros De forma coercitiva En otras palabras Aquello que permite A alguien decidir Si quiere hacer algo O no Lo hace libre Pero también Responsable Aquí volvemos Para calma pueblo Pero no vamos a seguir más Porque si no vamos a seguir En esa paja Todo el tiempo De sus actos En la medida En que comprenda Las consecuencias De ello Exactamente Muy bien Ahora si Ahora si Pero Que pasa en el caso Que ocurre en el caso Cuando tu Cuando tu novia Está molesta contigo Y te dice Sabes que Haz lo que te dé la gana Haz lo que se te dé la gana Mire cuando tu novia Te dice eso Cágate Ahí soy libre Salvador Porque ahí Si te dicen eso Es que es una vaina Que uno no sabe Que hacer Malograste tu libertad Melani Háblanos ahí pues Somos libres En ese caso Acabas de maltratar Tu libertad Bueno Haz lo que se te dé la gana Un saludo al novio De Melanie Debe estar haciendo Lo que se le dé la gana Es decir No haciendo nada Bueno mira David tiene una definición Bueno yo tengo acá Unas rayaduras De lo que sería La libertad Según un filósofo Inglés Inglés Llamado John Locke ¿Hace rayaduras en inglés? Exactamente Exactamente Bueno Él dice Que La libertad Es un ideal Que hace que el hombre Busque conocer Sus límites Y Proteger La convivencia Por ello Debe pensar En un proyecto De sociedad Que no suprima La libertad Del individuo Con una igualdad De respeto Recíproco Por los derechos De cada uno Claro Ok Además John Locke Dice O bueno Según lo que leo Dice Que La libertad Consiste En perseguir Un bien moral Es decir La libertad Es Se utiliza Vamos a decir así La libertad No es un hecho en sí La libertad Es un medio Es un medio Para lograr Para lograr Un ideal Un estado ideal Cuando hablas De algo moral Te estás refiriendo Porque no existe Una moral Individual De una sola persona Aislada Sino que la moral Es algo común Claro Lo que pasa Es que Por lo menos En el caso De John Locke Él habla De dos tipos De derechos Tienes el derecho natural Que es el derecho Que tú tienes Como persona De nacer De ser De ser tú O sea Es un derecho Inherente a ti Es un derecho nato Ok Tú naces Con el derecho De ser tú Y tienes Una Una ley ¿Cómo se llama? La ley resorte No Es Ley natural Versus Perdón Perdón Derecho natural Ajá Es el derecho Que tú tienes De ser tú Me equivoqué Y ley natural Es el derecho Que tú tienes De heredar De tener cosas Sabes De que tu trabajo Sea para ti De tener De poseer Lo que pasa Es que claro Estas ideas Estamos hablando De los clásicos De los clásicos Pre-revolución francesa ¿No? Todos estos conceptos modernos De lo que es la libertad Fíjense Yo ya que tú traes eso Yo voy a leer aquí Un poco La libertad Pero para el anarquismo Entonces para Para debatir Bueno Salva Rapidito Porque estamos Muy corticos de tiempo Dale Amor Usa tu libertad Uso mi libertad Para el anarquismo Dice La libertad Para el anarquismo No puede condicionarse A situaciones restrictivas Ya que esta es La condición esencial Del ser humano La libertad Se ejerce En igualdad Y no es tanto El fin Sino el camino Articulada A través de la solidaridad Opción contraria Al ejercicio De autoridad Que niega La autonomía Del ser Que está representado Para el anarquismo En la expresión Del poder Bakunin Tiene una frase Que es muy famosa Respecto a la libertad Que plantea La infinitud De la libertad Que dice Yo no seré Verdaderamente libre Hasta que todos Los hombres y mujeres Que me rodean Sean libres La libertad del otro Lejos de suponer Una limitación Para mi libertad Es una condición Indispensable Para su realización Así es Bravo Mira fíjate Por lo menos Francisco de Miranda A propósito de Bakunin Decía Que O se consideraba A sí mismo Un hombre libre Entre cadenas Y yo creo que Eso es una buena manera De definirse Porque ahí Ahí es donde está el otro ¿Entiendes? Tú eres libre En tanto conoces Cuáles son tus límites Tus limitaciones ¿Entiendes? Hasta dónde llega Tu libertad Y quizás Eres libre Hasta Habría que preguntar A la audiencia Hasta qué punto Está dispuesta A luchar por su libertad O sea ¿Creen que la libertad Sencillamente Pasa por ti O la libertad Pasa por el colectivo Que te rodea? Claro Me gusta también Esa idea De que No es el destino Sino es el camino La forma en la que Llegas a algo Claro Pero hay algo Perdóname rapidito O sea Por el tema Del destino El propio Miranda Hablaba de que Un hombre sin ideales No puede ser Un hombre libre O sea Lo que hablamos O sea La libertad Es una herramienta Es una herramienta Que tú utilizas Para Lograr Algo O lo que Denominamos antes El bien moral Sí Justamente Esa es la verdad Me había dicho Lo de la Lo de la conciencia Pero yo siento Que mucha gente Que pasa por la vida Inconsciente De lo que hace De lo que piensa De lo que vive Esclavo 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 de tus instintos Exacto Yo creo que al final Cuando uno Que se yo Bota La basura No es consciente De lo que está haciendo O sea A mi me parece Claro Pero no hay libertad Entonces No eres libre Entonces Eres esclavo De eso De la ignorancia Exactamente O sea No eres consciente De las repercusiones De tus acciones Por tanto Pero si eres consciente De lo que haces No Porque estás votando Claro O sea Por ejemplo Y fuera de programa Cuando nos comemos la luz Cuando Maltratamos al otro Insultamos Nos coleamos En las colas Y creemos que O sea Hay hasta cierto punto Que aquí O sea Aquí vamos a A ver Hay hasta cierto punto Un grado de ignorancia En el sentido De las repercusiones Que tienen mis actos Pero hay una conciencia También De que lo que yo estoy haciendo Le estoy pasando Por encima La libertad del otro Creo yo que El marxismo Es el que establece O que le da A la conciencia Ese carácter De como De responsabilidad Que es con el marxismo Que la conciencia Se empieza a convertir En ese concepto positivo Pero bueno Ya tenemos que terminarnos Fíjense que no tenemos La conciencia Del tiempo aquí En este programa Y vamos a dejarlos ahora Con una canción De Julieta Venegas Que se llama Libertad Les recordamos Que nos sigan Por nuestras redes sociales Los Disculpen Directores En Facebook Arroba Diract A-C-T-U-C-B Diract UCB En Twitter Y en Instagram Por directores Nos vemos El martes que viene Con nos vicias Si, si Ruédalo Melanie Anda, chao, chao Sean libres Sean conscientes He estado escuchando hoy Sin realmente Escuchar Más bien Solo Pensando Hasta donde Llego Lo que Llamamos Libertad Si es andar Saltando De una Estrella Otra O es nadar Al río Y llegar Hasta el mar Hasta donde Llega Lo que Llamamos Libertad Hacer Lo que En verdad Sentimos Y sentir Lo que Hablamos Rendirá Nuestras Almas Su Propia Y justa Y libre Libertad 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 Más bien Solo Pensando Hasta donde Llega Lo que Llamamos Libertad Estar Escuchando Estar Escuchando Estar Escuchando Estar Escuchando 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 Estar Estar Estar